Jorge he caído en la casa de enfrente Tiene un tío arriba Vale Le voy a dar la bienvenida a la americana Que salta, eh, lo he visto Vamo, vamo, yo voy al pelo de momento Mierda, tengo un tío debajo yo, me... Es como la puta No muráis, eh Te intentará Pa' entrao, pa' entrao, pa' entrao, pa' entrao Vamo, 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 vamo Y a mi, si tengo un tío Tengo un tío aquí, eh, dentro Tengo aquí Ayuda De nada Que no me han dado yo, al final no me han dado El que va a pedir ayuda, el que va a pedir ayuda soy yo Voy Le veo, le veo No, 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 no Eh, vale En mi casa Ya, si te han estajado Me han dejado uno de vida, eh Muerto No, a Jorge, ¿de dónde? El mismo tejado, el mismo, el mismo tejado El mismo tejado, el mismo tejado Que estaba ¿Hay otro? Si, 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 no Soy de una puta máquina ¿Ha muerto? No Madre mía Se ha pillado la partida, o no sé Están colinas Están colinas Uy, esto no Los dos pinchos mía, hijo de puta Así que el cofre que hay es mío, eh, hijo de puta Que voy a una vida ¿Te lo has hecho? Mentira Tengo aquí un... Una fobata ¿Para poco? Para Jorge Jorge va bien, ¿en serio? Adiós. Yo me pongo una fogata aquí. Oh, qué pena. Qué hijo de puta. Yo lo juro que esto si me lo paso de puta madre. Chao, dale las cosas Jorge, la hoguera, el sorbete de vida. El sorbete de vida, si no yo. Yo no te cogera. Yo tenía, pero me la he tirado, dice el tubo. Yo vi bien, pues nada, me la he echado yo. Tú imaginas, para que sea sutil. ¿Qué me va a dar? Ah, te estás poniendo un vidrio, entonces nada. Llevas vida, o sea, balas de escopeta. Vida ahí. Cinco balas de escopeta llevo. Yo 26 balas. Mira, a ver. La puerca lleva balas, eh. Puerca. La puerca, es la puerca. Peppa Pig. Es la puerca Peppa Pig. Jorge, la puerca sí. Sí. Yo voy a luchar. No veo nada. Es que te has asustado. Te has asustado. ¿A quién hablas? A mí. A mí no. Ese está mal. Te ven. Aquí abajo tienes. Lo he visto, lo he visto. Mira lo que hay ahí abajo. Lo he matado otra vez, hijo de puta. Estoy montando ahí a la cabeza. Toma en toda la mocha, tú. Toma en toda la mocha, tú. Toma. No, por culo. Cuidado detrás vuestra, amigo. Toma, por culo. El Lila, el Lila, el Lila. ¿Quieres tú? El coche está muerto. Y lo van a matar. ¿Quieres trollear? No, el que ha matado yo se ha muerto de una. El coche está muerto y lo van a arrematar. Y va a luchar ahí el mamón, como ahí. El coche está muerto y lo van a arrematar. Eh, es que hay un rifle desde rojo ahí. Oh, para mí. A la, a la, que esta parción me te he oído por la mitad. ¿Qué hizo? Mira, mira, mira. Por la mitad. Un tiroso. Que no. Bueno. Fíjate bien. Acá ha podido. Este, men, creo que está algo ciego. Centro. No sé, ha podido hacer para que la quiera. Cúrpame. Porque no lleno yo... No está. Derecho, estoy aquí. Tocé. Uno no. Qué fijo. Pues yo estoy un poco lajo, compañero. de arriba hay otro detrás vienen dos eh dos más tres, si hay otro arriba toma ostras le he quitado tres de vida, enserio después de dejarlo y otro arriba esta bien no? ah nada, los he matado dejame la bot de guine, yo lo cojo si vos, si eh tengo un pavo aqui vamos 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 oh tenia una scar tuve que necesito necesito balas de escopeta señala no, toma 26 balas, no me olviden chau chau chau, que eres muy borracho ha estado interesante no se ah, estábada ya habia mini escuda o algo no pues habia justamente atrás, mira aqui te lo digo exactamente a ver pues espera, puedo ir ahí si, ahí fue ahí, ahí te lo juro pues parate pues si tampoco llevo, llevo 20 por ahi voy yo tambien vente por aqui baby que te doy algo yo puedo con mi vida venga cien me pega un francazo mierda no quem, algo bueno tienes hambre periodo, toma solo yo no me pongo tanga uggie como? расск Trailer ¿Macarrones? Sí Uy, ¿tú es chica francesa? ¿Te dejamos un bocalino? Ginés, cocina tú, que es tu madre ¿Qué? Y encima sudia Eso, eso Tengo una consideración Tiene esta man Tiene un catalán Catalán Pero el jamón es bueno, ¿no? Cinco jotas ¿Catalán? Sin tomate Y con dos lonchas de queso ¿Lo vas a comer a mí? No, eso no se puede Y quiero que el pan sea bueno, ¿eh? Y quiero que el pan sea bueno Y que esté el queso tostaico El queso tostaico El queso tostaico Y encima le tienen que hacer la comida, madre mía Si puede ser mi hijo Pero lo derrite, ¿eh? A mi me dice eso mi hijo Yo le digo, vete a la mierda, cocina tú Tanto que exige Joder, pero los pobres vivimos mal Eh, eso aquí no ha sido Yo Jorge, que está aburrido Los pobres vivimos muy mal Le te he disparado a alguien No, dale, dale, lo he visto Lo he visto, están en la fábrica Los pobres vivimos muy mal Si, si, si Con todo lo que exiges pobre no eres Que si padre el bueno Que si el queso tostadito Uy, tú si me la quieres como un rato, ¿sabes? Madre mía, soy yo tu padre Te apuesto Y vamos No 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 No, hacha eres tonto, tío Eres muy tonto Lo he estado viendo en la mía y le pregunté Es que me han visto toda la vida que me acabo de quitar Dígame su puta madre Me he quitado 46 Me he quitado 30 No hemos quedado venda Dice, dice, dice Uy, dice Nooo Nooo Si no llegas a decir nada, no te lo hago Te lo juro Ya si, claro, claro Ahora Vamos, Jorge, me ha dado algo, tío Pues ya Que mucho Y el otro está ahí No Allá por la falta Oh, vamos, vamos, chavales Por favor Muerto, herido Pasa el otro No Chavales No puede ser Me ha matado con el... Que vivimos o no Con el aza pepa Con la piña No Jorge Yo sé que tú me quieres No te vieron No, Jorge Lo podéis matar abajo Lo está reviviendo No, Jorge, tío No me vas a dejar morir, mono Vamos Tu huevo, Jorge Te quiero Te quiero Te quiero ¿Sabes que no te vienes a morir? Vivir, ¿no? No me voy a morir, tío No me voy a morir, tío Hijo de puta Por favor, revivirme Y cabrón Yo soy tu y no lo revivo Por tu culpa has matado a Aldi Eso es mi culpa Pues sí Joder Pensaba que este tío No iba a hacer nada contra él, mano No iba a tirar tú, eso Me ibas a rematar, eh He calculado lo que iba a hacer Vienen para acá ¿Sabes? Buah, chiquito ¿Qué es esto? Madre No Eso se nos tomó a matar a mí, hijos de puta Que no me habíais hecho ni caso ¡A la izquierda! Buena Vamos a lootear, Jorge Os he dicho, está enraimando al otro y que estaban los dos ahí en medio Uy, uy, ¿Y ese no? Pues la verdad era mío Pues parte del loot es del tirador que he matado yo Eso es para mí Este es donde verdad No. Si el mundo fuese justo, Ginás moriría en este juego. ¿Qué te parece la liebre perdiguera esta? ¡Liebre perdiguera! ¡Hola! Déjate las coñas que podemos ganar, ¿eh? ¿Qué va? Estamos cagando. ¡Que sí! Tío, ten fe. ¿No crees en Dios? No. Soy yo. ¡Ahora! ¡A correr! ¡Joder! ¡No quiero! ¡No quiero morir! ¡Joder! No se me queda pillado ahora el botón de correr. Pues Jorge, ¿cómo vas? Pues... Un momento. ¡Joder, tacho! ¡Vamos! ¡Ya, doña Yul! ¡Tengo materiales! ¡La puerta! ¡Jorge, la niebla! Ya, he visto un sorbete de dos que te curan vida y todo. He tenido que cogerlo. Ah, pero no las pillas. Si llevas cohetes, dámelo. Si llevas cohetes, dámelo, ¿eh? Porque llevo kikos. Y yo tal vez llevo cohetes. Pero lleva... Te cambio el lanza kikos por lo que lanza cohetes. Pero no, yo tengo dos balas. No me sirven los lanza kikos. Estoy viendo gente, estoy viendo gente. No hay pared. ¡Mira, mira! ¡Adri, mira! ¡Adri, mira mi cámara! No tiene nadie. Pero mira mi cámara. ¿No lo pillas? Sí, lo estoy mirando, mirando aquí. Que voy caminando y apuntando a la vez. Sin pulsar, como pulsando sobre el botón de... O sea, que eso se puede hacer de siempre. ¿Qué te parece? Ya está quitando un merito. ¿Sabes qué? No, no, no. Eh... Yo voto por subir la montaña esta. Mira, así te hago caso. Vámonos para allá. No para nada me abra todo, ¿eh? Sí, pero... Y luego para salir, tengo una vera, Jorge. Y luego para salir, ¿qué? Para arriba, vamos, para arriba, para arriba, para arriba. Ginés, no la cagues, ¿eh? No hagas ninguna broma. Estoy siguiendo de lejos. No, 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 no. A esta altura ya. Tíralo, tíralo, tíralo. Como a mí. Vamos, no, no te caigas. Queda un equipo, ¿eh? Queda un equipo. No, nadie, ¿eh? Vale. Tomé, no. ¡Faste uno! Hay otro. Bien, bien, bien. Eh, déjame... Jorge, pongo un miniscudo. No, está aquí, co. Vamos, cómo va, te quito, hermano. Tengo tres cuates solo. Fua. Ahí hay más minis. Sí, he cogido un minis. Salto, era... Aquí es minis. Jorge, ven, tengo cosas para ti, ven. Ven. Ahí te lo he dejado tú. Todo lo que puedes llevar. Oh, puta. Si lo he matado yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué dices? Es que me ha matado a dos, creo. Ah, picha. ¿Vale? Escucha, Adri. Que es un sabio, no como tú. Y tú eres un capullo. Que me tires. Y no me voy a ayudar. Dejó un depunto. Dejá tres. Jorge, quedan cuatro. Adri, ¿los ves? No, os quedan... Os quedan tres. No, te muevas. Se ha movido. Tenemos salto, ¿eh, Jorge? Vale. Pues esto se cierra. Usted no han fichado, ¿eh? Dios, están juntos todos. ¿Ponemos el salto? Vale. Vale. Lo he puesto. Lo están viendo, ¿eh? Van a salir de ahí en breve. Quédate ahí arriba. Quédate tú ahí arriba. Le voy a tirar la torre. Lo van a disparar, ¿eh? Pero se ha saltado uno. Lo sé. No. Vienen pa' mí, ¿eh? Por Dios, que no la cague. Vienen pa' mí, ¿eh? Sí. Mata más. Quedan dos. Quedan dos. Mata más. Sí. Hola. Buena vez. Jorge, no mueras, ¿eh? Aguanta. Le tira la torre. Iguales o desiguales. Bien. Vamos a ver. Eh, queda uno. Le he dado un tiro. Vale, lo veo. No, no. A la derecha. Ya han dos. Ya han dos. Que ando, ¿ah, que sí? Sí. Está muy lejos. A ver, ¿sí tirándome? Que va. No lo veo. ¿Dónde? El tío no sé ni dónde me ha venido, Tacho. Son tres. Son tres. Sí, porque a los dos ahora han reanimado. Eh, ¿lo ve, lo ve? Míralo, míralo. ¡Uuuh! ¡Ahí, a ver, a ver! ¡Ah, tío! ¡Cómo me ha fallado ese, tío! Jorge, están debajo mía. Tate atento. Eh, ya. Se la ha puesto en otra campa, ¿eh? Sí. Está abajo tuya, está abajo tuya. Está abajo tuya. ¿Quién es a bazooka? ¿A bazooka? ¿A bazooka? ¿Qué es un bellacero ese? ¿El tipo popo era un pelón? ¿Pero es un rollo? ¿Es igual que al rollo ese postulador? ¿Y otro ahí? Está abajo uno mía, ¿eh? Tú, que se cierra, que se cierra. La mata. ¡Eta tuya, esta tuya! ¡Hijo de... La cabeza. ¡Va a ver la cabeza! ¡Joder! ¡Ahí estás, choc! Yo lo he acabado de bañar. ¿Y no te piensas? ¡Quién se me manchaba! Mi compañera me ha dicho y va a 100% de todo